Abacus nace en 1968 y va evolucionando hasta 1985, donde ya se convierte en una cooperativa de socios y socias consumidores y trabajadores, con el afán de poder transformar la cultura del consumo, sobre todo enfocada en la cultura, en la educación, en el ocio, y va evolucionando así hasta las 49 tiendas que ahora tenemos en territorios de Cataluña, de Baleares, de Comunidad Valenciana. Nos planteamos que no necesitábamos solo un implementador de tecnología, sino que necesitábamos un partner, alguien que nos acompañara, que entendiera bien nuestra marca y que pudiera ayudarnos a enfrentarnos a todos estos challenges que hoy en día están abordando el mundo digital. En ese momento, nuestra decisión fue sobre todo apuntar hacia una plataforma tecnológica de Salesforce, en el momento en el cual coincidimos con USF, y desde el primer momento yo creo que hubo una gran complicidad en todos los proyectos que planteábamos, ellos entendían cuáles eran nuestras necesidades y nos podían ayudar en todo este camino. Bueno, empezamos con el proyecto de B2C en Abacus, tenían ya un site anterior que daba la venta online, migramos a Salesforce, en esa migración hicimos nuevas funcionalidades para el usuario final, como toda la gestión de contenidos con Page Designer, para crear contenidos segmentados y promociones, a su vez hicimos servicio de click and collect, para que el usuario pudiera comprar y recoger en tienda como la que estamos ahora, también hicimos campañas específicas como en Sant Jordi, también hicimos otra campaña de text para el tema de las escuelas, para que pudieras comprar el material tanto de libros como de materiales. OSF es uno de los principales partners que tenemos a nivel mundial en Commerce Cloud, con el que hemos colaborado en la definición de soluciones de implantación rápida. Estas soluciones permiten lanzar a producción portales de e-commerce dirigidos al consumidor final, a la empresa, la recogida en tienda y portales de alimentación en pocas semanas. Bueno, principalmente el objetivo inicial era salir a la campaña de Black Friday de 2019, por lo tanto el proyecto tenía que salirse y o sin la fecha, y luego por otro lado y más recientemente con todo el tema del COVID, del coronavirus, pues el canal online ayudó muchísimo en que pudiera dar el soporte a nivel de ventas que las tiendas físicas no podían cubrir, ya que tuvieron que cerrar, y hasta que realmente no pudieran abrir, pues fue un canal que ayudó muchísimo. Trabajar con OSF nos ha ayudado a impulsar mucho los cambios metodológicos de nuestra plantilla dedicada a toda la gestión de transformación digital. Con OSF hemos podido hacer un e-commerce nuevo en cuatro meses y medio, justo para una campaña de Black Friday, unos resultados realmente muy prometedores para la evolución de ese negocio. Después la implicación, que quieran entender cómo son los valores de nuestra marca para poder trasladarlos a la forma de trabajar, es fundamental. Y sin duda alguna, el alineamiento que pueden llegar a tener para poder entender bien las necesidades del negocio, transformarlas en un proyecto y luego poder ejecutarlo de forma eficiente. Y finalmente, estamos ahora en otros proyectos también, como el caso de B2B, para dar servicios a escuelas, compra a empresas también, y otro proyecto ya para finalizar toda la digitalización que quiere Abacus, que es el CRM, para que tengan todos los datos en un único punto y puedan trabajar desde un punto de vista común y centralizado para su site. Trailblazers como Abacus son un claro referente de cómo Commerce Cloud ayuda a las empresas a crecer su negocio digital B2C y B2B. La experiencia hasta ahora ha sido muy positiva delante de todos los retos que hemos tenido conjuntamente y todavía tenemos muchos retos encima de la mesa. Al final el mundo de la transformación digital lo ha generado una velocidad muy grande y trabajar con el SEF hasta ahora nos está ayudando muchísimo. Gracias.